bienvenidos amigos al canal de youtube de hoye tv importante no olvides suscribirte activa las notificaciones para que no te pierdas el mejor contenido de tecnología aquí en dale reposo hola soy rey díaz y en el vídeo de hoy vamos a conversar sobre un tema que digamos que manejo más o menos hoy vamos a hablar de fotografía más específicamente sobre qué modelo de cámara canon comprar si eres un entusiasta al vídeo a la fotografía si eres un aficionado si quieres comprar tu primera cámara y no estás seguro en cuál invertir este vídeo definitivamente que es para ti vamos a dividir nuestras cámaras el día de hoy en tres segmentos muy específicos vamos a hablar de la línea serie m de canon vamos a hablar de las cámaras de clr y por supuesto por último vamos a conversar un poquito sobre las cámaras mirrorless de la línea canon y cuál es la indicada para ti de menor a mayor vamos a comenzar en este momento con las cámaras de serie m estas que tengo yo acá que ven aquí está por ejemplo es la m6 está ya tiene varios añitos una cámara brutal que me compré hace ya varios años pero la más reciente por así decirlo sería esta esta es la m50 es una gran cámara de entrada a un precio bastante accesible y relación costo-beneficio para quien está en esta cámara bueno y lo importante o lo primero que debes saber a la hora de comprar tu primera cámara es para que la bajes a utilizar hasta un análisis verifica para qué la quieres si la quieres para hacer viajes si la quieres simplemente para hacer fotografía tipo street para tomarles fotos a la familia analiza para qué quieres hacer esta inversión para que quieres una cámara y en base a eso vas a tener una idea más o menos de cuál es tu necesidad para mí una de las mejores cámaras de entrada en este momento del mercado es la m50 ya existe un momento un modelo más actual que es la m50 mar 2 de esa estaremos hablando posteriormente la verdad una cámara sencilla de utilizar con todas las funcionalidades de una cámara de slr o sea un poquito más grande viene con un sensor a psc o sea un sensor un poquito más pequeño me encanta y esto es un factor que considero que debe tomar muy en cuenta me encanta que tiene sus propios lentes eso quiere decir si se dan cuenta es una cámara compacta es una cámara pequeña sencilla bonita ojo no se engañe es bien resistente pero también cuenta con sus propios lentes con la misma montura de la serie m esto quiere decir que tú vas a poder comprar tus lentes de la misma montura de la cámara y aún van a seguir teniendo ese aspecto pequeño compacto coqueto bonito eso es algo que a mí personalmente me gusta mucho pero ojo no se deje engañar si quieren utilizar los lentes más profesionales más top ampliar su gama mejor dicho con esta cámara también lo puede hacer sin ningún problema solamente tendría que comprar un adaptador le colocan el adaptador y ya con eso puedo utilizar prácticamente toda la línea de lentes que les ofrece por supuesto para que en esta cámara o esta línea de cámara sencillo entusiastas aficionados aquellos que quieren utilizar una cámara de viaje compacta sencilla con una muy buena calidad importante para aquellos que les gusta hacer blog porque estas cámaras en particular la m50 tiene pantalla variable esto quiere decir que tú vas a poder grabarte y verte mientras haces tu vídeo blog bien vamos ahora al siguiente salto en la línea de cámaras y estamos hablando de las dslr que significa dslr digital single lens reflection si no me entendieron lo que dije aquí se le vamos a poner la verdad que no tiene muchísima importancia el significado es más que nada para que ustedes los puedan reconocer y estamos hablando en este caso particular la que tengo aquí es la 5 de mar 4 acá atrás miren este monstruo que tengo aquí este es la 1x modelo original una de mis cámaras favoritas y obviamente bastante pesada pero brutalísimo en su momento en sus tiempos la verdad es que la principal característica de las cámaras modelos dslr es que aquí hay un prisma se llama peita prisma que usted va a poner el ojo en el visor de la cámara para poner esto así de esta manera usted va a ver la imagen reflejada que entra por aquí pega en el penta prisma se traslada se mueve y queda correctamente nivelado aquí en el visor porque le digo todo esto porque esto es una imagen de reflexión óptica no es digital hablaremos de eso más adelante y está pensada principalmente para entusiastas un poquito más avanzados o aficionados con conocimientos más avanzados de fotografía suelen costar un poquito más dependiendo del modelo este en particular la 5 de mar 4 que fue mi cámara de batalla por varios años prácticamente cuatro años más o menos en una cámara de formato full frame o sea formato completo del sensor es un sensor muchísimo más grande dentro de esta línea está por supuesto la 5 de mar 4 que es la que tengo acá existen mi modelos más pensados para el tema de vídeo la línea por ejemplo la 80 de 90 de fabuloso si te gusta hacer vídeos proyectos esto universitarios inclusive hasta nivel profesional puedes optar por una cámara 80 90 de la verdad es que muy muy buena calidad no solamente para vídeo sino también para fotos vas a tener la posibilidad esto de optar también por modelos un poco más económicos pero con calidad realmente destacada modelos como por ejemplo la t7 y la t8 y que es la más reciente son cámaras de entrada también de formato de slr pero con tecnología de formato mirrorless y formato full frame tienes por supuesto la sl3 esta es buenísima para hacer vídeo me encanta es súper fácil de usar y me gusta lo compacto a pesar de ser de slr lo compacto del modelo de la cámara si tienes para invertir un poquito más si quieres ir de algo más top por supuesto entonces puedes optarte por una 5 de mar 4 o incluso si quieres irte a fotografía deportiva fotografía de naturaleza que tenga una gran cantidad de disparos por segundo existe el modelo mayor de esta cámara es en la 1 de x actualmente contamos también con la 1 de x mar 3 que le da prestaciones buenísimas no solamente para fotografía sino también para vídeo vamos a entrar en materia de lleno con lo que son las cámaras mirrorless o sin espejo de canon porque se llama mi rol es sencillito se lo voy a explicar con la 5 de mar 4 que tengo acá si ustedes no notan aquí tenemos un espejo este espejo cuando uno hace el disparo se levanta se expone el sensor y se toma la fotografía estas cámaras que tengo acá está en particular y en específico es la eos r5 en las cámaras más recientes de la línea mirrorless de canon si ustedes se dan cuenta yo no voy a abrir acá no tiene espejo el no tener espejo tiene bastantes prestaciones las monturas son totalmente distintas en la línea mirrorless o en la línea de las cámaras series r es un poquito más grande la tecnología la conexión entre lente y cámara funciona totalmente distinto tenemos por supuesto la r que sigue siendo una gran cámara inclusiva una muy buena cámara de banco para muchos profesionales y tenemos más recientemente los topes de la gama de la línea eos r y estamos hablando de la r5 y la r6 ambas con una tecnología realmente impresionante un sistema de enfoque brutal más en 3.000 puntos de enfoque el seguimiento a la hora de hacer el enfoque no solamente para fotografía sino también para vídeo yo ya recomendaría estas cámaras para personas que son un poquito más profesionales definitivamente que hay aspectos técnicos y específicos que no tocamos en este vídeo pero realmente el propósito de él mismo era darle a conocer un pantallazo una guía sobre cuál cámara comprar pregúntate para qué vas a utilizar esa cámara y pregúntate qué presupuesto tienes al responder esto va a tener una idea muchísimo más gráfica en donde te encuentras y por cuál modelo puedes optar eso ha sido todo en el vídeo de hoy importante no olvides suscribirte activar las notificaciones déjanos un comentario para saber qué te pareció el programa inclusive puedes recomendarnos futuros temas próximos reviews y más importante aún síguenos en mis redes sociales arroba grey días foto para que no te pierdas el mejor contenido de tecnología aquí en dale repose